Amén. Gloria al Señor, que el Señor le bendiga, hermanos. Es un gozo el poder en esta mañana estar juntos en la casa del Señor para gozarnos, para alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En lo personal, siempre digo hace tres años que me convertí en madre, pero desde el 2017, este año es muy agridulce para mí, porque sí estoy contenta, porque el Señor me da la oportunidad de celebrar que el Señor me concedió el deseo de ser madre, pero también agridulce porque ya no está mi madre. Así que usted, hermano, hermana que tiene a su madre, pues en esta mañana, si usted no le ha comprado un regalo, pues corte sediento del día. Hágale caso a lo que le dice, porque es una dicha el tener a la madre con vida. Así que nada, hermanos, sin más preámbulos, vámonos a la palabra del Señor en esta mañana. Qué bonito que hemos podido tomar la decisión de venir a la casa del Señor. Muchas personas a nivel nacional, porque no todo el mundo celebra este día, el Día de la Madre, pero muchos se levantaron con el pensamiento, vamos a ir a comer, vamos a ir a tomar, vamos a hacer las cosas malas. Pero qué bueno que usted y yo hemos tomado una decisión importante en nuestra vida, y es de venir y honrar el nombre de nuestro Dios. Eso es algo, amado hermano, que quizás usted hizo con esfuerzo, porque quizás viene de una semana difícil del trabajo, quizás está enfermo, quizás está preocupado, quizás hay cosas en su corazón que lo han desmotivado, quizás no tiene un motivo aparente por qué venir y adorar al Señor. Pero qué bueno que a pesar de todo eso, usted dispuso su tiempo, ha dispuesto su corazón para venir a la casa del Señor. La palabra de Dios dice que todo lo que nosotros hacemos para el Señor no es en vano. Siempre el Señor lo retribuye, siempre el Señor nos bendice. Así que vamos a la palabra del Señor, quiero que vayamos a Salmo, el Salmo 139, el verso 13, el verso 14, vamos a leer en esta mañana. Salmo 139, cuando lo tenga me dice amén, aleluya. Salmo 139, el versículo 13 dice, leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Gloria al Señor. Oremos en esta mañana. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor, en este hermoso momento que tú nos permites, Señor, estar en tu casa. Muchas personas, como decía mi hermana Dami, abrieron sus ojos, pero hay miles de otras personas, Señor, que no han tenido la oportunidad de abrir sus ojos. Unos murieron, Señor, en paz contigo. Y gloria a Dios, porque ellos están ya disfrutando de esa dulce presencia, Señor, de ese descanso eterno. Pero qué triste y lamentable, Señor, de todos aquellos millones de personas o miles de personas que han muerto alrededor del mundo sin Dios, sin fe y sin esperanza. Más gracias sean dadas en esta mañana a ti, que nos das la oportunidad de poder estar juntos en armonía, Señor amado, en tu casa. Gracias por el privilegio que tú me das en esta mañana de poder, Señor, compartir tu palabra. Reconozco, Señor, que no soy digna y no soy merecedora, por lo cual te pido, Señor, que tomes el control de mis palabras, de mis pensamientos, y todo lo que ahora se diga sea para la gloria y para la alabanza de tu nombre. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque en esta mañana tú estás con nosotros, porque tú eres el que nos habla, porque tú eres el que nos abre nuestro entendimiento, nos das aún más sabiduría para poder entender la palabra, el mensaje que tú tienes para nosotros. Te damos la gloria, la honra y la alabanza, el poder, el dominio y la majestad solo te pertenecen a ti. Por eso adoramos y exaltamos ese nombre que es sobre todo el nombre Jesús de Nazaret. En el nombre de Cristo, gracias te damos, Señor. Amén y Amén. Gloria al Señor. Puede tomar su asiento, hermano, en esta mañana. Y en esta mañana, amado hermano, quiero compartir la palabra del Señor. Hoy que es Día de las Madres, hablar al corazón de cada una de mis hermanas, no dejando aparte también a mis hermanos, pero creo que como mujer nosotros, cada día nosotros tenemos una lucha y creo que en los varones no se da mucho eso. Nosotros, y las hermanas no me van a dejar mentir, nosotros cada día estamos viviendo en el siglo XXI, donde antes a la mujer no se le daba tanto, no se le daba tanta visibilidad, porque la mujer antes, se creía en los tiempos de antes que la mujer estaba solamente para hacer los faceres del hogar y hacer las cosas del hogar. Que eso no es algo que es mentira, sino que es cierto. Qué bonito y qué bendición más grande la oportunidad que el Señor nos da de nosotros poder servir en nuestro hogar. Esa es una de las cosas que ahora realmente el tiempo va cambiando, las generaciones y los pensamientos van cambiando, y ahora podemos ver que el estar en el hogar, el estar cuidando a los hijos, el estar criando hijos, teniendo hijos, se ha visto ahora empañado por la sociedad. Porque vemos que la palabra se va cumpliendo y la palabra en Mateo 25 dice que antes de que nuestro Señor Jesucristo venga, el amor de muchos se va a enfriar, la maldad se va a aumentar. Y ahora vemos muchas corrientes de pensamiento que vienen y atacan directamente al pensamiento de nosotras como mujeres. Y ahora vemos un pensamiento humanista, un pensamiento feminista, que lo que el diablo viene y se levanta es a atacar como objetivo principal el pensamiento de las mujeres. Y hay muchas veces que la sociedad ha adoptado y ha abrazado ese pensamiento, pero nosotras como hijas de Dios debemos de saber que nosotros debemos de saber y de tener en claro lo que Dios piensa y por qué Dios nos ha creado para este tiempo tan específico. El título de la predicación de hoy es La Madre que mi Hijo Necesita. Todos nosotros, todas nosotras, el Señor, levante la mano quién es madre y quién es padre de familia. Somos varios a los que Dios nos da el privilegio de tener una maternidad y de gozar una paternidad. ¿Qué significa la palabra maternidad? Muchas veces dicen, uy, uy, no, eso es una palabra fuerte. Pero la maternidad significa y es el hecho o la cualidad de ser madre. Dios nos da a nosotras unas cualidades. De primero, el Señor ha creado a la mujer con un aparato reproductor. Nos ha creado tanto al hombre como a la mujer con un aparato reproductor. Pero a nosotras, el Señor nos ha dado el privilegio de no solamente al hombre le da el privilegio de ser el que engendra a los hijos. Pero a nosotras, el Señor nos ha dado el privilegio tan precioso de ser ese vaso que abriga por nueve meses, por cuarenta semanas dentro de nuestro vientre a nuestros hijos. Ese es un regalo tan precioso que Dios nos ha dado y gloria a Dios por ello. Dios, en el versículo que hemos leído, dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. A cada uno de nosotros, el Señor nos ha dado el privilegio de haber sido nacidos por una mujer. Excepto a Adán, es el único que no tiene madre. Y el único dichoso, dicen por ahí, que no tuvo suegra. Sí, él es el único, la única excepción en toda la humanidad del mundo. Que Dios lo creó directamente del polvo. Pero qué lindo que nosotros, el Señor usó una mujer y nos dio a nosotras la oportunidad de ser mujeres. Y eso no significa que por ser mujeres, nosotras valemos menos. Y esa es una de las cosas que nosotros tenemos muy, tenemos que tener muy bien en claro. Que el Señor nos ha dado el privilegio de ser mujeres y no por eso significa que nosotros somos menos que los hombres. No significa que nosotros somos de menor categoría. Dice la palabra que todos para el Señor somos iguales. Dios no tiene acepción de personas. Estamos en el siglo XXI, pero aún en el mundo entero hay religiones que a la mujer la ven de menos. Pero gloria y alabanza sea nuestro Dios, porque Dios nos ha creado como mujeres y nos ama tanto y de la misma manera que ama un hombre. Si Dios nos ama de esa manera, por igual a todos, nosotros debemos de, como mujeres, cada día agradecerle al Señor por ser mujeres. Hay muchas personas en el mundo, en mi país, un país de tercer mundo, hay muchas niñas que hasta el día de hoy son vistas de menos. Porque han nacido mujeres, porque han nacido mujeres, siempre los varones han querido, los varones y aún las mujeres muchas veces nosotros adoptamos esas raíces machistas y decimos no, cuando yo tenga un niño yo quiero un varón. Cuando yo tenga un niño yo quiero un varón, anhelamos muchas veces los varones y hacemos de menos a las hijas que Dios nos ha dado. Pero algo debemos de tener en cuenta que delante de Dios nosotras valemos igual que un hombre. Porque varón y hembra nos ha creado con un propósito y cada día debemos de tener en mente eso, que Dios nos ha creado mujeres y no por eso somos menos. En la sociedad ahora mismo nos dicen, no, nosotros somos igual o mejor que un varón y eso es otra mentira que nosotros no podemos adoptar. Nosotros no somos más que el hombre, pero así somos iguales delante del Señor y valemos para Él lo mismo y Él ha pagado con su sangre preciosa por cada una de nosotras. Como mujeres, Él murió por el hombre y Él murió por la mujer. Él nos ha dado la salvación a los hombres, pero también nosotras nos ha dado una salvación tan linda y somos también coherederas juntamente con Cristo. Por eso nosotros debemos de recordar y darle gracias a Dios por el privilegio que tenemos de ser mujeres. El mundo, las feministas dicen que la mujer puede abortar a la hora que ella quiere, que ella tiene derechos sobre su propio cuerpo, pero esa es una mentira del diablo. Si Dios nos ha dado el privilegio y la oportunidad tan preciosa y única de poder procrear, ¿por qué nosotras vamos a matar lo que el diseño por el cual Dios nos ha creado? Dios nos ha creado para que seamos portadoras de vida. ¿Por qué vamos a destruir algo que Dios desde el principio nos ha creado para dar vida? No podemos adoptar esas mentiras del diablo. Aunque vayan pasando los años y aunque el mundo nos cataloga como retrógradas que nos hemos quedado en el tiempo de antes, yo no puedo vivir, yo no puedo abrazar las mentiras del diablo, yo no puedo abrazar lo que el mundo y el diablo trae con sus ideologías, porque las ideologías un día, amado hermano, van a mucha gente que ha abrazado esas ideologías, un día va a estar delante de la presencia del Señor. ¿Y qué pasará de esa persona que abortó una vez, que abortó otra vez y que abortó otra vez? ¿Qué pasará, pienso yo, cuando esa mujer esté delante del trono de Dios y tenga que dar cuentas? Va a ser un momento muy difícil, va a ser un momento muy duro, pero nosotras como mujeres debemos de agradecer al Señor todos los días por ser mujeres, porque no somos, algo que tenemos que entender es que no somos el sexo más débil como dice el mundo, pero sí debemos de saber que Dios nos ha creado de diferente manera, al hombre le ha dado la fuerza para trabajar con sus manos, el campo, el Señor le ha dado la fuerza al hombre para levantar peso, pero a nosotras nos ha dado el poder, el Señor y la fuerza para porir un hijo. Dolores que realmente no cualquiera los sufre, ¿cuántas mujeres a nivel mundial no han muerto en la hora del parto? Si nosotros vamos a Génesis, vemos a Raquel, que dice la Biblia que Raquel era una mujer estéril, pero dice que ella, la palabra de Dios dice que Jacob amó más a Raquel y despreciaba a Lea. Entonces como Dios vio que Lea era despreciada, a Lea Dios le dio un privilegio muy lindo y le dio el privilegio de concebir hijos. Y a Raquel dice la palabra, Raquel era estéril, pero que pasa, pasaron los años y dice que Raquel oró y viene, viene Jacob y ora por Raquel y dice la palabra que Dios se acordó de Raquel. Dios se acordó de Raquel y le permitió concebir un hijo, José. Y Dios le da la oportunidad otra vez de volver a concebir hijos y concibe a Benjamín. Pero dice la palabra de Dios que en el momento que estaba pariendo a Benjamín, el Señor quiso llevársela. Ella lo parió y solamente dijo, se va a llamar Benjamín porque es el más pequeño y murió. Y así como ellas hay muchas personas en el mundo que han perdido la vida en el parto, porque el parto no es algo fácil, pero Dios nos ha dado la fortaleza a las mujeres para poder hacerlo. Gloria a Dios a nosotras, por nosotras, porque el Señor nos ayudó en el momento del parto. Gloria a Dios por esas mujeres que llegaron al hospital y a los 15 minutos el niño ya lo habían tenido. Gloria a Dios, porque de paso salió. Pero hay otras que hemos tenido complicaciones. Hay otras que han pasado los años de nuestros hijos, ahí están creciendo, pero aún hay trauma de ese momento del parto. Pero aún en todo eso, nosotros debemos de gloriarnos en el Señor, de saber que Dios nos fortaleció en ese momento tan difícil. Y ahora podemos ver a nuestros hijos como testimonio de la grandeza y de la misericordia del Señor. Nunca nosotros debemos de sentirnos de menos. Porque ¿qué pasa cuando una madre se siente de menos? ¿Qué pasa? Saben que todas las emociones que nosotras tenemos como madre afectan directamente a nuestros hijos. En el tiempo de ahora, nuestro hijo necesita, nosotras que estamos en Cristo, necesita que nuestra vida, que nuestras emociones, que nuestros pensamientos, es necesario que los traigamos todos los días delante de la presencia del Señor. Porque ¿qué pasa si nosotras como mujeres tenemos pensamientos o sentimientos muy guardados dentro de nosotros, que no se los hemos revelado a Dios en oración, pidiéndole que el Señor lo quite? No vamos a ser unas mujeres libres. Y como hay algo que nos ata, hay algo que nos duele, hay algo ahí dentro de nosotros que no se lo hemos traído al Señor, ¿quién es el que paga el plato, como dice en mi país? ¿Quién es el que paga el plato? Son nuestros hijos. Porque hay muchas emociones que están siendo reprimidas, como el resentimiento, como el enojo. ¿Qué pasa cuando usted se enoja y tiene eso guardado? Al primero que pasa, con ese se desquita. ¿Por qué? ¿Quiénes son los que sufren? Sufren nuestros esposos y sufren también nuestros hijos. Y nuestros hijos necesitan que nosotros vivamos la libertad, atesoremos la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres. Eso es lo que nuestros hijos necesitan. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando nosotros no somos libres? Andamos cargando con eso por muchos años. ¿Cuántas veces hemos herido con nuestras palabras a nuestros hijos? Porque hay cosas que no se las hemos entregado al Señor. Cuando se portan mal. Porque debemos de entender que cada, cada tiempo, desde el momento en el que nosotras somos madres, en nuestro vientre están creciendo nuestros hijos. Nuestras hormonas empiezan a ver cambios distintos. Se nos cae el pelo, otras engordamos, otras enflaquecemos, otras se nos caen hasta las muelas. Todo hay un cambio tan tremendo, no solamente en lo corporal, en lo físico, sino que también en nuestras emociones. En nuestros sentimientos, muchas mujeres sufren. Después de que dan a luz, hay personas que pasan con depresión por postparto y a pesar de que tienen un buen marido, a pesar de que tienen amistades que las apoyan, pero hay cosas en el interior que nosotros no hemos sanado. ¿Y qué pasa cuando el niño se porta mal? ¿Qué pasa con ese bebé que para todo el día dormido, pero en la noche llora? Llora, llora, llora. Llega un momento en el que uno quiere agarrar a esa criatura y estrellarla contra la pared, que se cae, que se duerme, darle té, darle café. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestras hormonas en ese momento, todo está enloquecido. Hay un cambio que realmente, todo, hay un trastorno de mente. Pero, ¿qué nosotros debemos de saber? Que en todas las etapas de la vida de nuestros hijos, en todas las etapas como mujeres, como madres, ahí está el Señor. Y la ayuda y el socorro del Señor está para nosotras. ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer? Coger el socorro del Señor. ¿Cuántas en el enojo, cuando nuestros hijos han hecho algo, los hemos castigado fuertemente? ¿Por qué? Porque quizás no hemos perdonado todavía como a nosotros nos castigábamos. Y viene haciendo esa réplica de lo que nosotros antes sufrimos, ahora nuestros hijos lo vienen a sufrir. Y hermanas, Dios nos ha dado el privilegio y la oportunidad de tener a nuestros hijos, pero no para que nosotros los... Una cosa es corregir. Y la palabra nos manda a nosotros a corregir a nuestro hijo. Lo debemos de corregir, pero no con enojo, pero no con ira. Debemos de corregirlo con amor y con misericordia, como Dios nos corrige a nosotros. Muchas veces los agarramos a la pobre criatura como que no hubiera un mañana. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros hay algo que necesita ser cambiado por Dios. Hay un carácter que necesita ser moldeado para la gloria del Señor. ¿Cuántas veces con nuestras palabras hemos herido? Y hemos dicho, no, si es que el día que yo te tuve fue la peor decisión, si yo ni te quería, si yo ni te había planificado, eres un error. ¿Cuántas palabras nosotros como adultos las hemos escuchado alguna vez? Y eso mismo ahora se lo transmitimos a nuestros hijos. ¿Por qué? Quizás es cierto, usted no planificó tener a su hijo. Quizás sus planes eran otros, pero en el propósito de Dios estaba que su hijo naciera el día y la hora que usted lo parió. En sus planes no estaba, pero en los planes de Dios sí. Y nosotros debemos de tener algo, quien prevalece en nuestra vida es la autoridad de Dios. Y ahora que nosotros tenemos a nuestros hijos, nosotros debemos de pedirle al Señor. Señor, no era algo que yo te estaba pidiendo, pero gracias por el regalo que me diste. ¿Qué debemos de hacer? Esforzarnos nosotros para que realmente seamos esa madre que ese niño necesita. Una madre compasiva, una madre amor, pero una madre también llena de amor y con una autoridad que viene de parte del Señor. Para corregir lo que no está mal, para corregir, perdón, lo que no está bien. Y cuando algo haga bien, nosotros seamos los primeros de decirle, es que bueno, gloria a Dios, porque esto Dios te ha permitido que tú lo hagas. En todo momento, hermanos, nosotros debemos de pedirle al Señor que nos ayude para que nosotros podamos cumplir con el propósito que Dios nos ha dado. Hay muchas mujeres realmente que tienen la necesidad de tener un hijo, pero el Señor no se los ha permitido. Eso no quiere significar que son de menos. Eso no significa que Dios las ha dejado en el olvido. No, Dios tiene un propósito y el tiempo para todo. A nosotros Dios nos ha permitido concebir hijos. Gloria a Dios por eso. Y ahora debemos de entender algo y en la mente nosotros debemos de tener que lo más importante después de Dios son nuestra casa, nuestro esposo y nuestros hijos. Estamos viviendo en un tiempo donde es muy triste que usted sale al parque, usted sale a comprar, usted sale a comer y donde quiera va a ver a un niño que no está siendo educado, que no está siendo escuchado. Que no tiene conversación con los padres, porque el niño, el bebé, desde que se sienta, desde que llegan a la mesa uno ve que le ponen el móvil y ahí está esa criatura. Y uno dice, ah no, para que no haga bulla, es que mucho molesta. Es mil veces que un niño moleste, es mil veces que un niño grite, que brinque, que se caiga, que pueda conocer su entorno. Antes de que nosotros los estemos criando a través del móvil. Porque ahora que ese niño tiene dos años, está viendo, Cocoyo. Ahora. Pero qué va a pasar cuando ese niño sea un adolescente. Tenga 15 años y pueda usar perfectamente el móvil. ¿Quién le va a decir a usted que ese niño no pueda entrar a una página de pornografía infantil? ¿Quién le garantiza a usted eso? Porque usted lo ha criado y le ha dejado el móvil y ahí. Porque yo quiero hablar. Ay, porque yo quiero distraerme. Ay, no, para que se calle. No podemos hacer así. Hay muchos niños con pesadilla en la noche. Hay muchos niños hablando tonterías. Y pensando tonterías. Y pensando tonterías. Porque los que los están criando son los móviles. No hablemos de la gente de afuera. Porque la gente de afuera no conoce a Dios. Están ciegos. No nos vamos a meter con ellos. Nos vamos a meter nosotros entre la iglesia. El pueblo de Dios. ¿Cuántos versículos se puede hacer un niño? Usted ya le explicó y le dijo cuáles son los libros de la Biblia. En la noche antes de dormir, ¿qué es lo último que hace ese niño? En la mañana, ¿qué es lo primero que hace? ¿Qué es lo primero que ve? ¿Qué es lo primero que escucha esa criatura? Hay mucha gente. Yo lo viví en la iglesia. He pasado 22 años como una cucaracha metida de la iglesia. Día y noche. La iglesia que mi padre pastorea en El Salvador. Creo que es la única a nivel mundial. Con 18 cultos al día. El primero empieza a las 6 de la mañana. Termina a las 7 y media. Empieza el otro a las 7 y media. Termina a las 9. A las 9 comienza el otro. Termina a las 10 y media. A las 10 y media a las 12 del mediodía. Y usted va a ver ahí. Y los 18 cultos tienen un pastor diferente predicando. Y el día lunes es culto de mujeres. Vigilia de mujeres. El día martes es vigilia de hombres. El día miércoles es vigilia de células familiares. El jueves es vigilia de hombres. El viernes es vigilia general. El sábado es vigilia general. El único día que no hay vigilia es el domingo. Y nosotros hemos visto desfilar a mucha gente. Y qué triste para nosotros. Mi papá ese día lloró. Yo me casaba en enero del 2014. Y en noviembre del 2013. O octubre del 2013. Me dicen papá. Vamos Annie. Acompáñeme. Vamos a la cárcel. Yo desde los 18 años. Entraba a las cárceles. Ya sea de mujeres o de hombres. A predicar con los hermanos. Con los ancianos. Porque el hospital. Nunca me atreví a ir. Pero a la cárcel sí me gustaba. Y mi papá me dijo. Vamos a la cárcel. Vamos a Oriente. No me dijo cuál. Cuando nosotros llegamos. Desde que no. Tres kilómetros antes que nosotros íbamos. Todos los teléfonos sin señal ni nada. Y cuando entramos. Era la. En ese momento. Porque ahora han cambiado. Era la cárcel de máxima seguridad. Para los pandilleros de la MS. Y yo cuando le digo. No papá. ¿Cómo voy a entrar? Y claro. Uno ve aquí una persona tatuada. Ya a mí en lo personal. Se me ha quitado un poco el trauma. Pero en mi país. Ver un tatuado. Era una persona que uno tenía que. Que. Como podía esconderse el celular. O lo que tenía. Y me dice. No pasa nada. Y me dice. Yo le he dicho que usted viene conmigo. Y nos la van a revisar. Los zapatos. Sí. Y todo. Bueno. Entramos. Y era una cancha. Horrible. Grande. Pero usted veía. Había unos que hasta los ojos se atreven a tatuarse. Y entramos nosotros ese día. Y claro. Yo era nerviosa. Porque. Solo yo de mujer. Y ahí no sé cuántos. Miles de hombres. Y ellos claro. O sea. Le hacen unas miradas. A cual más. Ni nada más tremendo. Entonces yo veía el suelo. Y. De un momento al otro. Oí. Escuché que decían. Ana. Y yo decía. No son cosas mías. Yo me estoy haciendo. O sea. Loca. Y yo. Y yo a la par de mi papá. Y cuando. Le dijeron. Anita. Ella Anita Quinta. Cuando le dijeron. Dijo. Ay Dios mío. Aquí. O sea. Soy yo. ¿Verdad? Y yo con miedo. Así. Volvé a ver. Y era uno de los niños. Que había servido con nosotros. En escuela bíblica. Y yo en mi. Yo en mi. En mi ignorancia. ¿No? En mi ignorancia. En ese momento de nervios. Porque a mí me empezó a temblar todo. Cuando lo vi. Me empezó a temblar todo. Y le digo yo. ¿Y qué tal? ¿Y qué está? Y claro. Yo nerviosa. Me temblaba todo. Y le digo yo. ¿Y qué estás haciendo aquí? O sea. Y. Y. Mis pensamientos. No. ¿Qué estás haciendo aquí? O sea. Aquí trabajas. Y me dice. No. No trabajo aquí. Yo aquí vivo. Me dice. Y yo. Cuando veo atrás. Estaba el padre de él. El papá de él. Estaban sus otros dos hermanos. Y mi papá cuando lo vio. Yo vi que mi papá me dijo. El pañuelo. Ah, ni el pañuelo. Entonces yo empecé a buscar el pañuelo. Claro. Mi papá llorando. Porque aquel hermano. Que había dejado un. Un grupo. De dieciséis casas de oración. Tiradas. Que no sabían dónde. Todos nosotros pensábamos que se habían ido. El hermano vivía en un lugar peligroso. Y el hermano se fue para Estados Unidos. Y con todos los. Decimos allá los bichos. ¿Verdad? Hoy se llevó a todos los bichos para Estados Unidos. Ese era nuestro pensamiento. Que ellos estaban en Estados Unidos. Mi papá lloraba y me decía. No puedo creerlo. No lo puedo creer. Y el hermano no se acercó. Y los hijos se acercaron. El papá. Pastor. Que Dios le bendiga. Y nosotros es como. Qué triste y lamentable. Terminamos el culto. Salimos. De regreso. Y mi papá. Bajó la ventana. Y veía para afuera. Y solo me decía. Qué duro es, honey. Qué duro es, honey. No tener temor de Dios. Qué duro es, honey. No tener temor de Dios. Porque. ¿Cuándo van a salir ellos de aquí? Y uno puede decir. Pero era una persona que servía. Pero era una persona que estaba en la iglesia. Pero eran unos niños que crecieron en la escuela bíblica. Amado hermano. Nada de lo que nosotros hagamos. Si nosotros de verdad no edificamos nuestra casa. Y podemos a Dios como el vigilante de esa casa. Nada va a prosperar. Dice la palabra de Dios que embalde, guarda, la guardia. Si Dios no está ahí. Los policías allá andan en la noche. Velando. Nosotros podemos, decimos. Ah, ya están los policías. Sí. Pero si Dios no guarda bolaños. Si Dios no guarda nuestra casa. En vano va a ser que usted ore. Si usted no, como mujeres. Nosotros no debemos de perder el tiempo. Solamente en querer tener una casa bonita. En querer tener la comida caliente para nuestros hijos. En que ellos estudien y sean unos buenos profesionales. Si nosotros como mujeres. No somos ese pilar. Y no nos sometemos a la palabra de Dios. De nada va a valer que nosotros tengamos una casa bonita. Si en esa casa no habita Cristo. De nada vale que nosotros tengamos los, los. Y nos esmeremos por, porque nuestros hijos anden bien vestidos. Si el de nuestro corazón, si el corazón de nuestro hijo está herido por nuestras palabras. De nada vale. Podemos andar bien planchados. Podemos andar bien bonitos. Pero que con nuestro, que de nuestros hijos. Como está el corazón de nuestros hijos. Como está nuestros hijos. Y no solamente para nuestros hijos. A las que el Señor les ha dado la oportunidad de ser madrastras. Dios les ha dado el privilegio de no solamente cuidar el corazón de su hijo. Sino que Dios le ha confiado algo precioso. Que es también cuidar el corazón de su, de los hijos de su esposo. No sea, no tenga a su hijo aquí y a sus, a sus hijastros aquí. Delante de Dios. Todos debemos de amar de una manera igual. Si yo le compro un zapato Adidas a mi hijo. Le voy a comprar un, un zapato Adidas también a mi jastro. Porque ahí nosotros vamos a honrar a nuestro Dios. De nada vale que nosotros, eh, queramos orar. Y queramos, eh, leer la Biblia. Si yo lo hago solo para mí. De nada me vale eso. Yo debo de, eh, reunir a mis hijos. Y enseñarles la palabra del Señor. En el mundo solo les enseñan porquerías. En el mundo, en mismo, ahora mismo en España. Niños de tres años les están dando. En el norte de España les están enseñando clases. Para cómo ser travestis. ¿Qué va a pasar el día de mañana si su hijo le dice, mamá, yo no soy mujer. Yo soy, yo soy un hombre. No debemos de decir a todos sí. Porque un día nosotros vamos a ser juzgados. Un día vamos a, a pasar la balanza de Dios por nuestra casa. Y que esa balanza cuando pase por nuestra casa, que esa balanza tenga una medida justa. La medida agradable para que nuestra casa, para que nuestra vida le dé la gloria a Dios. Para terminar, dice Efesios capítulo 4, versículo 15. Efesios 4, capítulo 15. Dice la palabra de Dios. Que no es la palabra de Dios, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. En aquel que es la cabeza, esto es Cristo. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Una de las cosas que como mujeres debemos de hacer es someternos a Dios. Pero no nos podemos someter a Dios cuando no también aceptamos el someternos a nuestro esposo. No vamos a poder, aquí dice la Biblia, siguiendo la verdad en amor. Tenemos que seguir la verdad de Cristo. No la verdad que este mundo nos plantea. Porque este mundo a lo malo llama bueno y a lo bueno llama malo. No podemos estar abrazando lo que escuchamos. Debemos de abrazar lo que la palabra dice. ¿Para qué? Para que nosotros podamos edificar nuestra casa y ser esas madres que honren a Dios. Ser esas madres que amen a Dios en verdad. Dice, siguiendo la verdad en amor. Crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, que es Cristo. Usted quiere que su hijo el día de mañana. Muchos decimos, no, yo quiero que mi hijo sea un predicador. Yo quiero que mi hijo sea un doctor. Señor, y gloria a Dios por eso. Pero no vaya a esperar a los 18 años a predicarle a su hijo y hacer un altar familiar en su casa para que su hijo sirva a Dios. Porque a los 18 años es lo único que menos que va a querer es hablar de Dios. Porque los amigos, las amistades corrompen, dice la Biblia, la buena costumbre. Es necesario que nosotras, como mujeres de Dios, debemos de pedirle al Señor que nos ayude a caminar en su verdad. ¿Y cuál es la verdad? La gloriosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre. Oiga, nadie va al Padre si no es por Jesús. No podamos, no queramos añorar lo que otra madre tiene. Ay, qué bonito mi cuñada allá en Bolivia. Sus hijos ya van para otros países a predicar la palabra. El mismo Dios que hay en Bolivia, en El Salvador, en Honduras, en Guatemala, en Colombia, está aquí con nosotros. Y Él quiere hacer cosas grandes en nuestra casa. Pero no seamos aguados, no seamos mediocres. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas nos vendrán por añadidura. El Señor quiere, nos ha dado el privilegio de ser madres, no para que el tiempo pase. Y perdamos el tiempo tan valioso con nuestros hijos. Si nosotros queremos presentarle a Dios a unos ministros de Dios, desde ahora que están pequeños, dirijámoslos por el buen camino. El camino que es Cristo, que es solamente Jesucristo. El único que puede llevarnos hacia el Padre. Amén. Vamos ahora.